Existe uno sguardo de las mujeres, existe un tiempo de las mujeres, existe un modo de vivir la vida humana que es propia de las mujeres. No se trata de un discurso ideológico sobre lo femenino y lo masculino. Esa es la presentación de la consulta femenina llevada a cabo este 7 de marzo en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. A suya imagen, a imagen de Dios lo creó, y el parallelismo ebraico es una ley implacable, maschio e femenina li creó, lo que quiere decir que el parallelo de imagen es maschio e femenina, no solo maschio, como dirá la tradición judaica, represa anche de San Paolo. Entonces era necesario que existiera también la presencia femenina, no porque Dios sea bisessual o sessuado, sino por otra razón, porque la relación de copia es generativa en todos los sensos y es la raíz de amor, entonces es la mejor definición de Dios. Son 36 las mujeres que integran este organismo del Consejo Pontificio para la Cultura, pero ¿por qué el cardenal Gianfranco Rabasi ha querido la presencia femenina en su di Casterio? Yo lo he voluto, invece, porque ellos, y lo están haciendo, y de esto, ahora, por mí es la ocasión de agradecerles por el trabajo que están haciendo, yo he voluto que que si fuese su todas las actividades del di Casterio que yo presento a ellos, indico a ellos, con los documentos que son necesarios, si fuese uno sguardo femenino. Esto sguardo, mi son accorto, da indicaciones que nosotros no nos hemos visto nunca. Y hay otra razón. A ellos, porque el loro sguardo puede ver también otro respecto al nuestro sguardo, al horizonte del nuestro sguardo, pueden también proporre Conrad, el famoso autor de romanzos marinarios. Un suyo personaje mette en boca una vez esta frase. La consulta femenina nació el pasado 23 de junio del año 2015 y se reúne tres veces al año. Para celebrar este Día Internacional de la Mujer han publicado un número especial de la revista Cultura y Fe, que pueden comprar vía internet a través de la página del Dicasterio www.cultura.va. Soy Marineli Stremamugno, yo influyo desde Roma. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias por ver el video.